¿Qué pasa, señores? Estamos hablando de algo importante, de algo de trascendencia. Bueno, pues todos le tenemos que poner el granito de arena, la buena voluntad, el buen deseo para que cada quien se sienta tranquilo y confortable de que esto es bueno para todos y nadie se va a llevar nada. Nadie se va a llevar nada porque hay un inversionista que está arriesgando su dinero y que está tratando de establecer una estructura que sea buena para nosotros, que sea buena para la universidad y que sea buena para ellos. Y el inversionista, te digo yo porque yo anduve como 10 años haciendo eso y son duros. Ellos están en la mano y ellos quieren un rendimiento. No son almas de la caridad, no son.